Hola, soy Pepe Nacho. Hola, hola, hola. Hola, soy Pepe Nacho. Aquí, nos dieron todos los cuartos, todo es como de la pita regla. Claro. Solo hay un baño. Solo hay un baño y así. Este es el de las mujeres y este es el de los hombres. Este es el glamour de los artistas. ¿Cómo ha sido grabar aquí? ¿Cómo ha sido grabar aquí, eh? Una cosa es que pena. ¿Cómo va? ¡La cola! ¿Cuánto hay? Pues ha sido, primero, divertido. Divertido porque hay un elenco muy divertido, entre otras cosas. Intenso porque hemos grabado en un tiempo récord todos los capítulos que hemos hecho. Yo nunca había grabado en tan poco tiempo 20 capítulos. Son un montón de capítulos que estamos haciendo. Y esto tiene una complicación o una característica más que no lo estamos haciendo prácticamente para televisión, sino que lo estamos haciendo para teatro. Es decir, ensayamos el capítulo, lo montamos como si fuera una obra de teatro. No, lo aprendemos como si fuera una obra de teatro. Lo ensayamos como si fuera una obra de teatro. E inmediatamente lo montamos y entra el público y lo grabamos. Este es el camerino de Armando Herrera, de Hernández, perdón. Y este es mi camerino, pase. Este es mi asistente de dirección. Bueno, ya hemos trabajado muy fuerte. Pues hay veces que... Este es mi asistente, imagínate cómo se va. Sí, señor, lo que usted diga ya. No, 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 estás bien, estás bien. Ya, 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 ya. Sí, ya, ya. Pobreza. Tengo la fortuna de encontrarme con un personaje que se llama Chico Pasote, que es un señor ya que, bueno, pues como verán me dejé la barba, un poco la piocha. Es un señor de esos que bien a bien no sabes de dónde tiene su dinero. Siempre está haciendo negocios, uno más turbio que el otro. Siempre viene de un lugar, pues, este, sospechoso. Y es un agente del barrio. Se ve que es alguien que ha vivido en el barrio siempre. Que se la sabe. Es un viejo lobo de mar. Que por alguna razón aquí le dan la posibilidad de quedarse a dormir. Y él tiene uno de los cuartos. Y, por supuesto, integra parte de esta gran familia que es Serretan Cuartos, en donde está la señora que tiene mucho dinero y que viene con menos dinero. Está su hija, Fresa, el niño tarado, el niño chiqueado. Pero también está Pepe Nacho, que es el dueño de la casa y que es un carnal. Yo soy el chico pasote. Este señor, pues, como emprendedor o como hombre de negocios. Pero de muy dudosa procedencia. Vénganse para acá. Sí, por favor. Todo se graba continuamente. Todo lo vas grabando continuamente. Acá hacemos otro set. Dirigirlo. El reto más grande, pues, es que salga bien. Que los actores empiecen a encontrar sus propios personajes. Esto es una comedia de situación. Lo que en inglés determina como un sitcom. Y, entonces, lo importante es la situación. Lo importante es determinar y tener los personajes muy definidos. Para que puedan hablar por sí solos. Y se den de por sí las diferentes situaciones que vamos teniendo. A mí me gustaría que lo vieran. Que nos dieran el beneficio de la duda. Que lo siguieran por Comic Central. Va a pasar de todos los miércoles a las 10 de la noche. Aquí se rentan cuartos por Comic Central. ¿No sabes lo que me acaba de pasar? ¿Qué? Me encontré a los Mayagotia en el Tianis. ¿Cómo? Sí. ¿Estás seguro? A ver, a los Mayagotia. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Pórtalas, pórtalas para siempre. Tan bonito que nos estabas allí. ¡Órale! Encarcelaron al líder de la secta de la Iluminación Universal. Ay, esto es del gobierno. Deberían vengan... Eh, no. Adiós. Ya conozco. Ha. Oye. Tato. ¡Ay! Tato. ¡No tanto! No tan fuerte. Oye, te dije un detallito nomás. Vale, chicos, paramos, paramos, vamos a hacer el hoyo. Ok. Pueden hacer nada más sus posiciones y van a hacer rápidamente el hoyo un poquito más grande. Yo lo hago, güey. Está bien, está bien ella. Está bien ella. ¡Dámelo a mí! Así canalizo todo. ¡Vas a matar mi fuerza! Canalizo todo lo que traigo. Ahorita me desestreso. ¡Ahorita! ¿Qué? ¡Ahorita! ¡Fuera! ¡Ahorita! ¡Fuera! 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 Este... Eh... Este... Quiero decirles, pues, que estamos en un periodo de austeridad. republicana y no hay derecho a nada de esto no podemos aceptarlos en la casa por ellos creen que es sí pero ellos creen que sí o sea aceptarlos y y y y y Gracias.